¿Qué es la ventaja comparativa? La ventaja comparativa es un concepto de comercio internacional propuesto por David Ricardo, que dice que un país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad de producirlo es menor en ese país que en otros países. Es decir, se trata de la producción en la que un país es más eficiente. El comercio internacional aumenta la producción mundial ya que permite que cada país se especialice en la producción del bien en que tiene una ventaja comparativa. De esta manera aumenta la producción mundial.